Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, llegamos a nuestra cuarta sesión en la Ciencia de la Cruz. Hemos hablado de lo inevitable, lo contradictorio. Hemos hablado de lo doloroso, corresponde hablar de lo adverso. Especialmente estas dos últimas palabras son las más duras de digerir cuando se trata de la cruz. Lo doloroso y lo adverso. Porque utilizamos la palabra adverso con bastante fuerza. Tiene que ver con el adversario, es decir, con el demonio. Tiene que ver con los adversarios, es decir, con los enemigos. Y tiene que ver con la adversidad, es decir, el infortunio, la desgracia. Estas tres palabras relacionadas con lo adverso, le dan el tono quizás oscuro, quizás lúgubre, pero bastante realista a lo que queremos reflexionar. ¿Por qué viene en último lugar esta meditación? Porque más grave que lo simplemente inevitable es lo contradictorio, lo que nos contradice, lo que se opone a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad. Más duro que lo contradictorio es lo doloroso, porque no sólo está frente a nosotros, sino que por decirlo de alguna manera, nos ataca o se mete con nosotros. Pero más duro que lo doloroso, es lo adverso, porque hay cosas dolorosas que se dan simplemente por el paso del tiempo, como que no tenemos la memoria que teníamos en una época de la que ya no nos acordamos, sino que, en cambio, cuando hablamos de lo adverso, hablamos de la presencia de una voluntad que parece estar frente a nosotros con el propósito expreso de lastimarnos, de bloquearnos, de hacernos fracasar. Esto es lo que aparece en la pasión de Cristo. No es solamente que Cristo recibió contradicción, porque había unos que miraban el reino de Dios de una manera distinta a como Él lo miraba. No es solamente que llegó el dolor, sino que detrás de ese dolor está la adversidad, están los adversarios, y está el adversario en singular, queriendo precisamente atacar, destruir. Por eso se puede decir que la presencia de los enemigos viene a ser como la expresión más patente del misterio de la cruz. Sobre esto vamos a hacer una introducción y luego, como de costumbre, miraremos estas palabras del tablero para seguir un hilo. Nuestra introducción es que, en el caso de Cristo, la oposición empezó muy pronto. De hecho, ya había oposición a Cristo antes de que Cristo empezara a predicar. Quiero referirme, sobre todo, al caso de Juan el Bautista. Es evidente que Juan se vio a sí mismo como precursor del Mesías. Y es evidente que Cristo ve a Juan como el amigo del esposo, lo cual no sólo indica que es precursor, sino que está profundamente asociado en su misión y en su afecto con el mismo Cristo. Pero ya Juan recibió rechazo. Ya hubo rechazo fuerte con Juan. Encontramos que los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, es decir, aquella élite que va a ser especialmente cuestionada y yo diría descalificada por la predicación de Cristo, antes de que Cristo empezara a actuar, ya sentían fastidio y ya buscaban neutralizar a Juan Bautista. Cuando Juan fue encarcelado por Herodes, nadie protesta, no queda registro de ninguna protesta, pero los evangelios dicen algo, la gente lo tenía por un profeta. Y también se sabe que a Cristo, a quien tenían por un profeta, tampoco quieren perturbarlo porque temen que la gente se amotine. Esto quiere decir que esas mismas autoridades que van a ser los grandes adversarios de Cristo, tenían conciencia de la misión profética de Juan, pero no movieron un dedo por Juan. De hecho, la cabeza de Juan fue presentada al rey Herodes, pero fue presentada también a todos esos que eran autoridades, todos esos que eran adversarios. No se registra ninguna voz de desaprobación entre ellos. Era un personaje incómodo. Entonces, asumémonos a ese mundo y hagámonos la pregunta de por qué era incómodo Juan y por qué va a resultar tan incómodo Cristo. Es decir, cuál es la raíz de esa oposición tan violenta. Bueno, finalmente hay un misterio de iniquidad para utilizar las palabras de Pablo VI. Pero en lo que se puede ver y constatar en esta tierra, hay razones para esa oposición tan violenta. el proyecto de vida de los escribas finalmente era ganar autoridad a través del intelecto. Ese era su proyecto de vida, eso era lo que iban a hacer. A través del conocimiento y a través de la interpretación de la ley, ellos adquirían un estatus y a eso, a tener esa autoridad y ese estatus, le habían apostado la vida. Pero ese prestigio y esa autoridad y ese rostro del poder queda completamente hecho trizas cuando aparece Cristo y con sus parábolas sencillísimas y con la santidad de su vida y con su palabra poderosa desacredita a los escribas. Es decir, para un escriba aceptar a Cristo era perder lo que había hecho en la vida porque toda la vida la había apostado a ser esa persona que conoce, que realmente conoce la ley, que domina la ley, que tiene la interpretación definitiva de la ley. Aceptar que la ley era sólo preparación y que esa ley tiene plenitud en Cristo y que el mensaje de Cristo es entonces la palabra definitiva quiere decir que todos los años que yo estudié los perdí. Es decir, que los escribas tenían que ver en Cristo una especie de bifurcación en el camino. Si acepto a Cristo todo lo que ha sido mi vida y mi empeño cae. Si no acepto a Cristo pues toca quitarlo del medio porque él no puede seguir con su predicación y con su interpretación. Algo parecido sucede con los fariseos. La Biblia asocia bastante escribas y fariseos. Se supone que los fariseos son los intérpretes o mejor se supone que son los practicantes estrictos de la ley como un camino para recuperar la alianza y por lo tanto para que venga Dios a reinar. Pero la interpretación de los fariseos tampoco se sostiene delante de la palabra de Cristo y Cristo desacredita a esos maestros que son tan hábiles y tan ágiles para desacreditar a los demás y para echarles cargas pesadas en los hombros sin mover después un dedo según la frase del Señor. Cristo los desacredita los llama raza de víboras los llama sepulcros planqueados le dice a la gente hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen no se trata simplemente de una guerra de palabras el fariseo ha empeñado su vida en ser fariseo algunos estudios dicen que por ejemplo un escriba podía tomarse hasta cerca de los 40 años de edad antes de poder dar una palabra imagínate ese voto de silencio prolongado siempre discípulo siempre discípulo siempre escuchar siempre aprender ya el hombre casado ya con hijos ya casi con nietos y todavía no puede hablar hasta graduarse de maestro de la ley pasaba demasiado tiempo lo mismo los fariseos es construir una fachada lenta y esforzadamente esa fachada de hombres virtuosos esa fachada de gente religiosa para que después venga este profeta a decir la fachada te quedó bien pero por dentro estás podrido terrible los saduceos tenían motivos para detestar a jesucristo porque los saduceos lo mismo que los anteriores que he mencionado también le habían hecho una apuesta a la vida los saduceos habían pensado que su manera de sobrevivir era con espíritu de casta con espíritu de élite los saduceos manejaban la relación política con el procurador romano manejaban la relación pública con Herodes mientras al mismo tiempo iban asegurando buenos ingresos un buen estatus una serie de privilegios eran como un club impenetrable que parece que estaba dirigido desde las sombras por un personaje absolutamente siniestro desde mi punto de vista mucho más oscuro mucho más venenoso que Judas Iscariote estoy hablando de Anás Anás el suegro de Caifás era el hombre que arreglaba los matrimonios este se tiene que casar con este este tiene que desaparecer este sirve este no sirve al procurador lo tranquilizamos con esto a Herodes lo contentamos con lo otro ese sistema de vida queda completamente amenazado por la escandalosa sencillez por la contagiosa alegría por el viento poderoso de espíritu que trae Jesús esos milagros fantásticos ese gozo de la gente esa risa contagiosa esos cánticos de alabanza retumbaban horriblemente en los oídos de los saduceos por muchas razones porque sentían amenazada su forma de vida y porque sentían amenazada la relación con los romanos ellos temían que si Jesús se levantaba como profeta la gente al coronarlo la gente al declararlo mesías iba a dar el siguiente paso si este es el rey no tenemos más rey quítenos al César levantémonos contra los romanos y por supuesto quitar a los romanos era quitar el apoyo militar con el que contaban los saduceos entonces los saduceos tenían que detestar a Cristo al principio creyeron que la cosa se podía manejar con inteligencia basta un poco de ironía para hacer quedar en ridículo al tal profetita ese vamos a hacerlo quedar en ridículo y entonces por allá fueron algunos de ellos y le dijeron a Cristo bueno Moisés dijo que si uno muere sin hijos que el hermano se case para que su nombre no caiga una ley oscura que está por allá en el Pentateuco y que se supone pues que hay que casarse con la viuda entonces le vienen con la historia ridícula historia que no es difícil imaginar contada en medio de sonrisas y miradas de desprecio hacia esa indigente ese tonto loco que tiene cosas raras y que viene de Nazaret y que no sabe ni siquiera hablar bien el arameo mucho menos sabrá entender el buen hebreo y entonces hubo siete que estuvieron casados con la mujer entonces a ver en el tan cielo ese a ver como es lo del matrimonio anda ella con los siete o que va a pasar risita 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 parece que Cristo está en un aprieto pero la primera frase que suelta Cristo es una bofetada ustedes no entienden el poder de Dios ustedes no entienden la ley oye quienes eran los saduceos los saduceos eran los intocables los que estaban siempre protegidos por los soldados romanos luego protegidos por los soldados del templo luego protegidos por sus casas que eran las elegantes que eran las mansiones de Jerusalén y viene este hombre a decirnos en la cara ustedes no conocen el poder de Dios imagínate lo que es decirle a un catequista usted no sabe nada de religión imagínate lo que es decirle a un sacerdote usted no conoce a Dios y eso es lo que dice Cristo es la denuncia más dolorosa que ha podido hacerles no conocen el poder de Dios no entienden de la ley vaya 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 un sacerdote que no sabe nada de la ley no sabes nada de sacrificios no sabes nada de amor no entiendes ni quién eres ni qué espera Dios de ti y entonces Cristo reafirma la enseñanza de la resurrección en la que no creían los saduceos porque no creían los saduceos en la resurrección porque como muestra el segundo libro de los macabeos el lenguaje de la resurrección es el que da las fuerzas más vigorosas al corazón humano el que cree en la resurrección está dispuesto a apostar hasta la muerte porque no teme a la muerte porque va a vivir después de la muerte es decir no hay motor más fuerte que la resurrección el que cree en la resurrección es incontenible porque ya no se le puede someter ni siquiera con la tortura acuérdate segundo libro de los macabeos aquellos siete muchachos que fueron torturados delante de la mamá como ellos creían en la resurrección soportaron ese martirio uno que únicamente diga con esta vida se me acaba todo le dicen te voy a torturar y no 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 se echa de para atrás pero el que cree en la resurrección es capaz de soportar la tortura como le pasó a san lorenzo y como siglos atrás le había sucedido a este grupo de macabeos no eran de la familia de los macabeos pero de judíos fieles entonces los saduceos veían era gente muy lista muy inteligente ellos veían el peligro peligro brutal si se riega el mensaje de la resurrección la gente se manda contra los romanos con todo no eran tontos unos pocos años después los romanos efectivamente van a atacar a los judíos y por eso está esa fortaleza que se llama Masada una fortaleza cercana a Jerusalén y propia del gran Jerusalén y en esa fortaleza se reunieron los últimos judíos fieles y resistieron hasta lo último y prefirieron suicidarse hasta el último antes que caer prisioneros de los romanos ese es el poder que da creer en la resurrección así que los saduceos no podían creer en la resurrección y los saduceos tenían terror de que se esparciera el mensaje de la resurrección y Cristo predica la resurrección y dice que Dios es el Dios de los vivos y los hace quedar en ridículo a los saduceos y no tienen una respuesta y sus risitas de burla ya no son risas de ellos sino risas de la gente que por fin puede soltar una buena carcajada de esos payasos vestidos de sacerdotes luego la actitud de Cristo no cambia por ejemplo cuando está ante el sanedrín le pregunta el sumo sacerdote Caifás le pregunta que es eso que estás enseñando y Cristo dice pregúntale a los que me siguen yo he hablado abiertamente yo no hablo por los corredores yo no hablo en reuniones secretas yo hablo abiertamente usted también señor Caifás como habla usted usted que acaba de diseñar mi muerte junto con estos ahí se reunieron tres cuatro cinco ustedes que llevan planeando esto en secreto y en susurro ustedes creen que soy como ustedes yo hablo abiertamente yo no tengo dos verdades la verdad para el pueblo y la verdad para el petit comité no yo no tengo dos verdades mi verdad es única mi vida es transparente mi mensaje es uno solo y es eso lo que el soldado de Caifás toma como un insulto así así hablas al sumo sacerdote y le da una bofetada donde estaba la grosería entonces Cristo le dice pero que fue lo que dije mal es impresionante Cristo es impresionante y los herodianos ay los herodianos era la ralea más triste de este carnaval porque estos herodianos estaban apoyando a un impostor herodes no tenía ninguna credencial para ser rey pero a los saduceos les convenía que herodes siguiera de rey sabiendo porque tenían que saber como conocedores de la ley que herodes no tenía nada que ver y que era un impostor y además que era una marioneta y además que era un ser repugnante lujurioso borracho supersticioso y cruel pero hay que ir al cumpleaños de herodes porque hay que guardar las apariencias hay que estar muy bien con la gente y hay que ver cómo baila semidesnuda la hijastra de herodes porque hay que estar bien con herodes y porque a los saduceos les convenía herodes y porque a pilatos le convenía herodes porque mientras hubiera un rey y así fuera un rey de mentiras la gente no podía decir aquí está el rey tener un rey de mentiras tener un rey marioneta como era herodes le servía a pilatos le servía a los saduceos porque eso era lo que permitía que la gente no pudiera levantarse tan fácilmente es muy interesante este sencillo estudio que se podría profundizar mucho más para darse cuenta que lo del odio a cristo tenía características perfectamente comprensibles es decir no lo odiaban porque si tenían sus motivos por supuesto motivos sucios pero tenían sus motivos entonces viene encima de cristo cae encima de cristo la adversidad cae encima de cristo ese ataque masivo esa repugnante dolorosa coincidencia de intereses porque resulta que los fariseos quieren deshacerse de los escribas quieren deshacerse de el al procurador pues no le preocupa que esté cristo pero quiere congraciarse con las autoridades judías a los saduceos les interesa quitar a cristo el odio no va a hacer nada para defender a cristo en esa conexión en esa coincidencia repugnante de intereses finalmente queda decretada la muerte del señor detrás de esos intereses por supuesto está el enemigo el enemigo quiere quitar a cristo santo tomás dice que no porque supiera que cristo era el hijo de dios hay un texto de san pablo en la primera carta a los corintios que probablemente sirvió de inspiración a santo tomás dice san pablo que nunca hubieran crucificado al señor de la gloria si lo hubieran reconocido no lo hubieran crucificado una posible interpretación es que el demonio no sabía que cristo era el hijo de dios entonces como veía el demonio a cristo lo veía como lo que el antiguo testamento llama un justo es decir una persona que con todo su ser con todas sus fuerzas con todo su corazón ama a dios y quiere servirlo y es eso eso exactamente lo que fastidia al demonio porque cabe suponer que santo tomás tiene razón en que el demonio no sabía que cristo era el hijo eterno del padre porque si el demonio hubiera sabido ese misterio que finalmente es el misterio de la encarnación misterio que abre la puerta al misterio trinitario si el demonio hubiera sabido eso pues no se hubiera metido con cristo es evidente que la serpiente no tiene nada que alegarle a dios observa como en génesis capítulo 3 cuando dios pone en camino a adán y eva porque el castigo es sobre todo eso ponerlos en camino en camino hacia la cruz finalmente cuando dios pone en camino a adán y eva habla con ellos y les hace preguntas primero a adán le pregunta donde estas a eva le pregunta que has hecho a la serpiente no le pregunta nada ni la serpiente dice nada porque esos dos ya se conocían y porque la derrota de la serpiente es anterior es anterior a la creación visible la derrota de la serpiente ya es un hecho consumado entonces dios no le pregunta a la serpiente por qué hiciste eso a la mujer si le pregunta la mujer dice la serpiente me engañó pero a la serpiente ya no le pregunta entonces parece lógico lo de santo tomás el demonio no sabía que cristo era el hijo del eterno padre si el demonio lo hubiera sabido no se hubiera metido con cristo porque el demonio no entra en discusión con dios pierde entonces el demonio ataca a cristo porque no lo reconoce ve en cristo una virtud descomunal deslumbrante ve en cristo uno de aquellos justos pero por encima de todos los justos lo que nosotros llamaríamos un santo pero no ve en él el hijo de dios y por supuesto lo que pretende el demonio a toda costa y aquí es donde empezamos me parece a aclarar que es lo bueno que puede salir de lo adverso el demonio lo que intenta por supuesto es desconectar a este justo que parece tan unido a la voluntad de dios que está sometido a la voluntad de dios que está conectado a la voluntad de dios pues desconectarlo a la voluntad de dios los ataques del demonio van a eso a desconectar a cristo del padre y esto es muy bueno saberlo porque eso es exactamente lo que la adversidad lo que nuestros adversarios y lo que el adversario quieren hacer en nosotros desconectarnos de la voluntad de la voluntad de dios vamos a suponer esto vamos a suponer que veo un barco que está en su puerto y aparece sostenido por una cuerda pero esa cuerda me parece delgada y creo que soy capaz de romperla porque tal vez quiero robarme ese barco me voy a robar el barco y me voy a ir en el barco entonces todo mi problema es romper esa cuerda la cuerda parece pequeña entonces por ejemplo con un cuchillo intento cortar la cuerda y no lo logro no corta tan fácil a medida que insisto e insisto con mi cuchillo descubro algo que dentro de esa cuerda va una cadena una cadena del más duro acero del más duro titánio que te puedas imaginar los golpes repetidos los cortes de mi cuchillo finalmente han revelado la cadena ahí es donde empieza lo que tenemos aquí la adversidad trae la verdad a mi me dijeron que una frase que se atribuía a San Francisco de Asís es esta la paciencia que tienes en la adversidad esa es la que tienes y nada más no sé si les han contado que en un estudio que se hizo el año pasado yo gané el premio como la persona más paciente del mundo yo soy la persona pues si no lo sabían soy la persona más paciente del mundo siempre y cuando se cumplan dos cosas que todo me salga bien y que nadie se meta conmigo ahí mi paciencia no tiene límites así somos nosotros nosotros creemos que tenemos virtudes pero la virtud solo existe cuando es verdadera virtud o virtud probada entonces la amiga de Siena distingue muy bien entre virtud y virtud verdadera o virtud probada virtud es la cuerda esa que parece que sostiene el barco virtud probada es la que ha aguantado los cuchillazos y se ve que tiene alma de acero de la más alta calidad y que se ve que no lo voy a poder cortar entonces aparece el primer aspecto de la adversidad la adversidad de revelación es en la prueba es ahí donde aparece ese es un dato que no es tan difícil de recoger incluso de otras fuentes por ejemplo hay un refrán latino que a ver si lo recuerdo dice así amicus certus in re in certa cernitur que se traduce el verdadero amigo se conoce en el momento incierto cernitur se ve se distingue se reconoce y todos tenemos esa experiencia llega un momento de prueba llega un momento malo llega un momento de pobreza de dificultad y quedan solo los buenos amigos porque todos los demás se fueron al hijo pródigo le sucedió que no le quedó nada porque no tenía verdaderos amigos todos se fueron todos desaparecieron la adversidad es reveladora Juan capítulo 12 ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo ahora es decir en la cruz del señor hay una revelación ahí es donde aparece la revelación se revela la verdad el primer valor que tiene la adversidad el ataque a los adversarios es un valor revelatorio entonces hay algo positivo ahí pero podemos ver que esa revelación es muy profunda porque finalmente lo que viene a mostrar es que es lo que uno lleva adentro por ejemplo por qué ama por qué ama y aquí llegamos a un tema denso y hermoso que es la predicación de Cristo sobre las dos maneras de amar tú recuerdas que en el sermón de la montaña Cristo hace el contraste entre los que hacen cosas para que los vea la gente y los que hacen lo que hacen únicamente ante Dios entonces dice no ayunen para que los vea la gente no denimos nada para que los vea la gente no oren para que los vea la gente esos ya recibieron su paga eso es mucho más profundo de lo que parece a primera vista porque más allá de esos ejemplos específicos configura una forma de vida ¿qué quiero decir? quiero decir que cuando hay retribución cuando yo invito al que me invita que esa es otra comparación que usa Cristo si ustedes invitan a los que les invitan ¿qué mérito tienen? si ustedes prestan a los que les pueden pagar ¿qué mérito tienen? ustedes dan una cena y al otro día los invitan para otra cena ¿qué mérito tienen? vamos a llamar a ese tipo de amor el amor trueque el amor de trueque de intercambio el amor de intercambio no es malo pero tampoco es bueno el amor de intercambio lo conocen los animales el perrito quiere al que le da el alimento no quiere al que le da la palmada o le da lo golpea con el fuente el gato no quiere al que le echó agua caliente el gato si quiere al que lo consiente doy me das es amor de trueque es amor de correspondencia ese amor es un amor que necesitamos pero ese no es el amor que vino Cristo a traer ni ese es el amor que vence al pecado entonces el amor que vence al pecado es el amor de aquel que da sin esperar cuidado con esa frase siempre tengo que hacer esta advertencia aunque se trate religiosas había una señora que se quejaba se había destruido la relación que tenía con un hombre creo que no eran ni casados y ella decía y yo que lo amé que le di todo sin esperar nada entonces le digo yo pues por eso no le dio nada no le dio nada ese comentario no le gustó a la señora pero es la realidad si de verdad estabas amando sin esperar nada pues entonces no esperes nada pero tú si estabas esperando algo el amor de pareja no es un amor de gratuidad ah ya apareció el otro tipo de amor hay amor de trueque y hay amor de gratuidad hay amor de correspondencia yo te doy tú me das yo te quiero tú me quieres yo soy fiel a ti tú eres fiel a mí ese es amor de trueque el amor de gratuidad es como dios que hace salir el sol sobre malos y buenos el amor de gratuidad es orar por los enemigos rezar por los que nos persiguen el amor de gratuidad es padre perdónalos porque no saben lo que hacen el amor de gratuidad es lavarle los pies a Judas Iscariote sabiendo que con los pies lavados se irá a entregar a su propio maestro entonces el tema profundo aquí es ese la revelación no es simplemente cuál es el amigo verdadero sino la revelación es cuál es el amor verdadero y el amor verdadero es el amor que supera el trueque el amor que supera la correspondencia el amor que supera el intercambio el amor de gratuidad ese es el amor verdadero ese es el amor que merece todas las letras completas y el amor de gratuidad es el único amor que puede rescatar al hombre sometido al pecado ¿por qué Cristo insiste en el amor de gratuidad? se necesitan muchos otros se necesita el amor que hay entre el vendedor y el comprador ¿no? ahora en Colombia no sé cómo sea que hay una cantidad de gente que lo trata uno así no mi amor sí mi amor no soy su amor ni tengo gran interés en ser su amor tampoco pero lo trata uno así no mi amor sí mi amor entonces hay un cierto amor entre el comprador y el vendedor pero si yo no le pago al vendedor se le acaba el amor necesitamos del comercio las parejas necesitan de su fidelidad que es un pacto es un pacto mutuo en contra de lo que decía la señora yo lo amé sin esperar no diga mentiras usted sí esperaba pero yo ¿qué esperaba? fidelidad pero yo tengo derecho a esperar fidelidad señora no le estoy diciendo que no tenga derecho le estoy diciendo caiga en la cuenta que usted sí esperaba algo caiga en la cuenta que su amor estaba en ese plano en el plano del trueque en el plano de la correspondencia pero Cristo predica fundamentalmente el otro el amor de gratuidad ¿por qué? porque el amor de gratuidad es el único que rescata al ser humano precisamente el pecador ¿quién es el pecador? pues el que no puede hacer nada por sí mismo el pecador es el que está hundido en las garras del enemigo el pecador es el que está sepultado sepultado entiéndase bien está sepultado está ya muerto y sepultado entonces el amor que trae Cristo el amor que predica Cristo es ese amor de gratuidad y ese es el amor que nos saca del pecado y ese es el amor que trae el espíritu a nuestros corazones el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado Romanos capítulo 5 ese es el amor que viene a traer Cristo entonces por eso es indispensable que aprendamos la diferencia entre los dos amores porque uno todo el tiempo cree que tiene amor de gratuidad cuando lo que tiene esa dura es pena es un amor de trueque y es un amor de trueque chueco pero uno tiene ese amor de trueque entonces esa es la que la gran revelación es esa la gran revelación no es únicamente que existe el pecado o que existe el demonio o que existe el ataque al demonio la gran revelación es la diferencia entre el amor de trueque y el amor de gratuidad pero cuando conoce uno la medida de amor de gratuidad que tiene donde llega lo adverso lo adverso es lo que revela el amor de gratuidad amen a sus enemigos recen por los que los persiguen eso que demuestra ahí hay amor de gratuidad ese si es el amor que le interesa a Cristo ese es el amor que inaugura la nueva creación ese es el amor que traspasa las puertas de la muerte ese es el amor que permanece para siempre lo demás que es el amor de correspondencia de yo te quiero porque tú me quieres yo te apoyo pero cuidado tú me vas a apoyar después yo te rasco la espalda después tú me rasca la mía ese amor para qué sirve pues sirve para lo que sirve el comercio y sirve para lo que sirve el matrimonio aprovechemos que no hay gente casada por aquí para qué sirve el matrimonio para pasar honestamente por esta vida con una ayuda entonces se supone que si se entienden si son creyentes si se ayudan entonces él la ayuda a ella ella lo ayuda a él es una ayuda así como es una ayuda para mí que cuando necesito tomar agua filtrada voy y compro cuando necesito una camisa no tengo que sembrar una mata para que salga la fibra y tejer la tela y hacer la camisa y demorarme tres años haciendo una camisa sino que voy a la tienda y allá la señorita que me dice mi amor recibe lo que en realidad le interesa que no soy yo sino mi plata y me da la camisa el comercio sirve para qué sirve el comercio para pasar por esta vida de un modo en principio honesto y más conveniente para eso sirve para qué sirve el matrimonio para lo mismo para qué sirve que yo te invito hoy y tú me invitas mañana para qué sirve para hacer el paso por esta tierra más llevadero pero ninguno de esos amores resuelve la muerte ninguno de esos amores resuelve la muerte la muerte no se resuelve con esos amores el pecado no se resuelve con esos amores la traición no se resuelve con el amor de truequia ni con el amor de correspondencia el pecado la fragilidad última del ser humano la debilidad que todos llevamos dentro y sobre todo la muerte no se resuelve con amor de trueque el único que resuelve el único amor que resuelve la traición que sana las heridas de la traición que sana las heridas del pecado que restablece al hombre caído y malherido es el amor de gratuidad pero hay amor de gratuidad en mi lo sabrás se te revelará en la adversidad ahí es donde se sabe tomemos un ejemplo de los santos ejemplo conmovedor para mi el del beato Juan 23 en declaraciones que daba el secretario personal de Juan 23 el llamado papa bueno cuando estaba agonizando le comentó entre tantas cosas a su secretario creo que hemos hecho la voluntad de Dios y agregó esta frase que me parece que explica mejor de lo que yo pueda decir no arrojamos a nadie las piedras que nos lanzaron esa es una revelación esa es una revelación no me desquité no le pasé el problema a otro no alargué la cadena de las desgracias humanas no me descansé no descansé cansando a otro eso es amor de gratidad el ser humano no da para eso en cosas pequeñas algo logra pero en lo duro en lo duro duro no, no puede entonces que es lo que revela la adversidad la adversidad revela que tanto de Dios hay en ti la adversidad es la revelación de Dios ahí aparece Dios no arrojamos a nadie las piedras que nos lanzaron ese dulce pensamiento le traía gran consuelo al Papa bueno en su agonía que no vaya a suceder en cambio lo que me pasó en otro monasterio de otra comunidad religiosa en la cual durante media hora una religiosa me estuvo explicando por qué Dios le mandaba que no se desahogara con nadie yo pienso que media hora explicando por qué no me puedo desahogar ya empiezo a hacer un desahogo la adversidad revela por eso los amadores de la cruz son amadores de la verdad y son alérgicos a la fantasía amar la cruz es amar lo que es verdadero y cierto del ser humano con toda su miseria y lo que es verdadero y cierto de Dios con toda su misericordia uno necesita adversidad uno la necesita solo a través de la adversidad uno llega a conocerse a sí mismo y este es el sentido profundo de las penitencias de los ayunos de la clausura de las muchas restricciones que tienen las distintas vidas porque todas las tienen entonces yo puedo mirar la clausura la puedo mirar como una muralla que me estorba o puedo mirarla como la revelación de mi profunda miseria porque lo que va a aparecer en la clausura es mi miseria es que la gran mayoría de nosotros tenemos una gran capacidad para hacer el show y vamos por el mundo haciendo el show y tenemos grandes amigos y con los amigos somos muy simpáticos y cuando nos despedimos no iban tres amigos caminando vamos a llamarlos Hugo, Paco y Luis entonces cuando ya Luis tuvo que irse entonces Hugo le dice a Paco casi que no se va ¿no? y siguen caminando Hugo y Paco y luego se separan cada uno para su casa y Hugo piensa y tú casi que no te vas claro cuando uno está de visita uno hace el show y uno es el artista y uno queda bien pero cuando se acaba la visita porque para eso están los límites de la clausura los límites de la clausura es para eso para que se acabe la visita entonces cuando se acaba la visita se acaba la risita entonces cuando se le acaba la risita a uno y se le acaba la risita al otro y al otro y al otro y aparecen las verdades entonces al fin ¿cómo es que es usted? pues así como me ve algún problema ya aparece la verdad entonces uno tiene que besar y amar la clausura y uno tiene que besar y amar la soledad y tiene que besar y amar las distintas prácticas de penitencia acomodadas a los tiempos lugares la salud etcétera ponle todos los aditamentos o condicionamientos que quieras pero hay que amargo porque esa adversidad es la que finalmente me lleva a la verdad y es la que purifica no es solo una revelación no es algo puramente no ético intelectual y mental es algo que me cambia me purifica la intención y me purifica la expresión ah es que yo amaba a todo el mundo tú amas a toda la humanidad sí bueno dame el favor de amar a estas trece no se pueden cambiar esas trece no me las cambiaría no tendría usted por ahí otras trece cierto porque cuando uno estaba así nos decía el maestro novicios cuando entramos al noviciado si se me olvidará esa predicación cada uno de ustedes ahí donde estaba era la estrella claro imagínate que una jovencita en la flor de su edad diga en medio de sollozos creo que son para Cristo ay no eso uno hace hasta una telenovela con eso viene el aplauso vienen los abrazos viene el cariño por lo menos así sucedió en el caso mío uy yo en ese grupo de oración en el que estaba no ese cariño esas señoras todas esas señoras querían ser mi mamá y mi mamá no quería ser mi mamá yo era el héroe te imaginas no pero es que lo deja todo lo deja todo por Cristo y yo decía sí pero Cristo vale la pena más aplausos entra uno al noviciado y las señoras bendito Dios quedan lejos del noviciado las señoras no vuelven a aparecer luego las señoras se fueron muriendo porque ese es el destino de todas las señoras morirse queda uno solo en la soledad en la penitencia empieza uno a ver el tipo de sujetos y este que si se da así tan estrella como yo o no por supuesto él me mira de la misma forma y el criollito ese que pinta no pinta aquí está ahí sale la verdad y ahí se purifica la intención entonces ahí voy aprendiendo a amar de verdad y ahí se purifica la expresión ah cuando uno estaba en el grupo de oración hablo de los grupos de oración porque fueron mi historia otros tendrán otra historia cuando yo estaba en mi grupo de oración claro se me llenaba la boca y la cara para decir amo a la humanidad yo quiero tener un millón de amigos yo quería tener un millón de amigos después con que me ven con unos cuatro frailes que no sean muy problemáticos me quedo tranquilo ve uno modera la expresión uno se vuelve más sobrio más sobrio muy interesante el proceso que suele vivir mucha gente ¿no? el postulante quiere ser mártir el novicio quiere ser santo el de votos temporales quiere ser buena persona y el otro quiere que no lo echen alguien puede decir que es un declive pero también se puede decir que la expresión se va afinando o sea uno va adquiriendo su verdadero tamaño sí porque uno cree que es un montón de cosas que no es entonces a través de la adversidad a través de los benditos torcimientos de boca que son proverbiales los benditos torcimientos de boca las antipatías las miradas de descalificación los silencios de indiferencia las burlas las risas que se apagan cuando uno entra y todo el mundo se calla a través de todas esas que son las cosas que examina Santa Teresa del niño Jesús en la historia de un alma si tú te pones si tú te pones a mirar ahí no hay ningún gran martirio ahí hay la historia de una persona que tiene que aprender a descubrir en las mínimas adversidades la verdad de su corazón esa es Teresa del niño Jesús cuando todo eso ha sucedido la adversidad trae fecundidad porque ahora es amor verdadero se ve muy bien en el mártir que ha padecido la máxima adversidad pero incluso en aquellos que no han sido llamados todavía no puedo decir que no hemos sido llamados porque no sabemos si nos toque pero los que hasta ahora no hemos sido llamados de la gracia del martirio también Dios va haciendo esa obra y el amor se va volviendo verdadero entonces a veces uno cree que ama mucho porque le gusta que lo amen mucho a veces uno cree que ama mucho porque le gusta la compañía de ciertas personas a veces uno cree que ama mucho porque le gusta que le agradezcan mucho entonces Dios lo tiene que llevar a uno por un camino en donde no haya los aplausos no haya los agradecimientos no haya la aprobación no haya la buena acogida y va uno viendo esto va tomando cara de calvario esto va apareciendo hacia el calvario acertaste calvario muy bien calvario has llegado al calvario has llegado a la cruz y ahí entiendes esto si es de verdad entonces ahí comprende uno que esta santa que nos ha acompañado Teresa Benedicta ella que amó la verdad en la filosofía llega a la cruz y encuentra la verdad ahí la encontró esa es la verdad y esa verdad se vuelve fecunda esa es la verdad que viene de Dios dice la carta de Santiago toda paternidad viene de lo alto la fecundidad de papá Dios se vuelve fecundidad en aquellos que participan de la herencia del unigénito y eso somos nosotros si seguimos este camino esto que hemos hecho hemos terminado este recorrido que hemos hecho puede mirarse como una especie de anuncio del prólogo del prefacio de la introducción de un hombre como San Juan de la Cruz esto es el principio de lo que podría servir como de una iniciación para que luego uno se asome a ese tipo de autores y diga como que le entiendo algo claro cuando uno ha visto un poquito de la ciencia de la cruz uno llega a entender por qué esta gente pide sufrimientos por qué pide dolores por qué acepta con gozo la enfermedad por qué como Pablo y Silas son capaces de cantar en lo profundo del calabozo dice uno no, no estaban mal de la cabeza no estaban medicados ellos tenían dentro de sí la fuerza y la bendición del mismo que nos ha redimido terminemos entonces pidiendo al Señor que traiga a nosotros ese espíritu que por la poderosa intercesión de esta sabia Teresa del Niño Jesús de este otro sabio Juan de la Cruz de esta buscadora de la verdad Teresa Benedicta y tantos otros santos de otras congregaciones que traiga a nosotros ese susurro del espíritu lo mejor que nos puede pasar es que el espíritu esté tan presente y tan cercano que cuando llegue esto ya no en el tablero sino aquí en la vida podamos decir ya sé ya sé de qué se trata entonces entonces no me voy a exasperar voy a aprender la lección continúa Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo ahora y siempre por los hijos y por los hijos amén 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 Amén